A mediados de la década de 2010, Ecuador era considerado como uno de los países más seguros del continente americano, pero hoy se ha convertido en uno de los más violentos. Esto se refleja en la curva exponencial de los homicidios, que se han multiplicado por casi 10 entre 2017 y 2023. Con cerca de 7.600 asesinatos, lo que representa 46 por cada 100.000 habitantes, el año pasado ha sido el más violento en la historia del país. Un escenario con múltiples factores. En primer lugar, Ecuador atraviesa por una situación económica muy complicada, heredada de la pandemia de COVID-19, lo que está llevando a más jóvenes hacia el narcotráfico. Un tráfico en el que este pequeño país, situado entre Colombia y Perú, los mayores productores de cocaína en el mundo, se ha convertido en uno de los principales puntos de distribución. Los cárteles de Colombia y de México utilizan los puertos ecuatorianos para abastecer el mercado estadounidense o europeo, donde la demanda está en constante aumento. También están vinculados a grandes cárteles aquí en México, que envían toneladas de cocaína a Estados Unidos y Europa, ganando millones, incluso miles de millones de dólares. Para intentar detener esta espiral infernal, diferentes gobiernos han implementado políticas de represión. Sin embargo, esto ha fortalecido considerablemente a las pandillas. La respuesta a este aumento en el tráfico transnacional ha sido encarcelar a miembros de las pandillas. Pero ahora las pandillas controlan las cárceles en Ecuador y se han convertido en el caldo de cultivo para el crimen organizado, ya que el gobierno actual es incapaz de controlar las prisiones y restablecer el orden en ellas. Uno de los ejemplos del poder de las pandillas es que algunos funcionarios y figuras políticas han sido acusados de ser reclutados por grupos criminales. En los últimos meses, periodistas han huido del país, fiscales han sido asesinados y activistas de derechos humanos han sido silenciados.